Las organizaciones sociales de Quillacoyo el día de hoy se han sumado al bloqueo nacional del sector de Perqueparotania, donde fue este bloqueo hoy cada día que pasa está más firme. Han dicho claramente, los bloqueos aquí no se van a levantar hasta que renuncie el presidente Luis Arce Catacora. Hoy han rechazado la intervención policial. También rechazan las amenazas de grupos arsistas, quienes han dicho que a partir del día lunes quieren ir desbloqueada. Entonces han dicho, no hay diálogo con el gobierno y le ha dicho a estos grupos arsistas que vengan, vamos a escuchar pasajes de esta nota. Continuamos nosotros desde Perqueparotani con las distinciales, sexto día de manifestación, que se registra en este punto desde el lunes la provincia de Quillacoyo presente y de esta manera ellos también se manifiestan al respecto. Muchas gracias hermanos de prensa, por este medio quiero saludar a todo el pueblo boliviano, por supuesto que sí, al departamento de Cochabamba, más que todo a mi provincia de Quillacoyo, a los 11 regionales que se presentan a nuestra gloriosa provincia de Quillacoyo. Por este medio queremos decirle a este gobierno nacional que nosotros hoy día hemos encontrado en sexto día en bloqueo de caminos por la necesidad del pueblo boliviano, estamos en las carreteras en bloqueo de caminos a nivel nacional. Lamentablemente nosotros como provincia de Quillacoyo, como departamento de Cochabamba, gente humilde del campo, hemos pedido las peticiones que hemos dado al gobierno nacional que no nos ha escuchado. Y hoy nos hemos encontrado con la lucha firme para decirle a este gobierno nacional que sepa este gobierno. Nosotros como organizaciones sociales no vamos a levantar el bloqueo general hasta que se vaya este gobierno traidor, constructo que ha traicionado al pueblo boliviano. Por esa razón estamos las organizaciones sociales firmes y vamos a hacer rendir a este gobierno. Hemos visto en todos los bloqueos que han emitido con policías, con algunos dirigentes prebendales para desbloquear. Pero que vengan esos dirigentes prebendales, hemos escuchado en redes sociales al compañero Martín Mamani y algunos dirigentes más prebendales, traidores que no tienen su base, han amenazado para desbloquear este lunes. Nosotros convocamos a excompañeros que vengan a enfrentar con este pueblo movilizado, que estamos movilizados nosotros para defender al pueblo boliviano, por supuesto que sí, la necesidad de gente humilde del pueblo boliviano. Por eso estamos aquí en cuartel general Pirqui Parotani y no nos va a hacer rendir. Que venga ese compañero. Nosotros estamos firmes. Aquí estoy con todos mis regionales. Unos dos regionales están prestados, pero su base está aquí conmigo. Yo soy el ejecutivo provincia de Quillacoyo. Hemos escuchado a ese compañero Martín Mamani, que era exprovincial, hoy como hoy miembro de la Federación Única. Pero en su conferencia de prensa hemos escuchado toda esta gente movilizada, desconocida de su región, por supuesto desconocida en la Federación Única, por supuesto que sí, en la provincia de Quillacoyo. No tiene su base. Hemos visto a ese compañero que se ha parcializado con algunos pequeños grupos por interés personal, por prebendal. Ese compañero no nos va a hacer doblar. Y estamos aquí firmes con la provincia de Quillacoyo. Y lo vamos a... Venga ese compañero, no tenemos miedo. Estamos aquí como provincia de Quillacoyo. ¿Con qué base está? ¿Con qué regionales está? Que demuestre ese compañero. Es por eso estamos aquí. Nosotros vamos a masificar. Y vamos a estar siempre como Quillacoyo, firme, para decirle a este gobierno traidor que se vaya a nosotros. Ya no necesitamos diálogo, sino el único. Hay dos caminos. Uno es adelantar sus elecciones nacionales o que se vaya a este gobierno, hermanos de prensa. ¿En la serie, hermano, el gobierno, la gestión pública que hay en la crisis económica en el país? Nosotros como organizaciones sociales, por supuesto del instrumento político, hemos dado un voto para que haya una estabilidad económica en el pueblo boliviano. Pero lamentablemente no se ha demostrado porque no tiene capacidad de este gobierno para gobernar al pueblo boliviano. Alguien decía un día, hermanos de prensa, que en paz descanse el compañero Mayco, le decíamos, ha dicho que ahora siempre va a traicionar a gente humilde y ahora ha demostrado. Ese cara ha traicionado a esta gente humilde. Este gobierno no es del instrumento político, es un invitado. Gracias a nosotros, al instrumento político, está como gobierno del instrumento político. Si no era este instrumento político, pueblo movilizado, nunca no hubiera llegar este gobierno traidor a la silla de la presidencia. Pero lamentablemente nosotros como organizaciones sociales vamos a movilizar como provincia de Quillacoyo más gente y todo, 80% o 100% para decir que se vaya este gobierno traidor, lucho como gobierno nacional y ya no hay otro más, otro camino, ya no hay hermanos de prensa. Muchas gracias. Gracias desde la provincia de Quillacoyo, también presentes en esta manifestación, sexto día de movilización con bloqueo de caminos a nivel nacional. Venga ese compañero, no tenemos miedo. Estamos aquí como provincia de Quillacoyo. ¿Con qué base está? ¿Con qué regionales está? Que demuestre ese compañero. Es por eso estamos aquí. Nosotros vamos a masificar, que vamos a estar siempre como Quillacoyo, firme para decirle a este gobierno traidor que se vaya a nosotros. Ya no necesitamos diálogo, sino el único, hay dos caminos. Uno es adelantar sus elecciones nacionales o que se vaya a este gobierno, hermanos de prensa. ¿Nosotros como organizaciones sociales, por supuesto del instrumento político, hemos dado un voto para que haya una estabilidad económica en el pueblo boliviano? Pero lamentablemente no se ha demostrado porque no tiene capacidad de este gobierno para gobernar al pueblo boliviano. Alguien decía un día, hermanos de prensa, que en paz descanse, el compañero Mayco, le decíamos, ha dicho, cara siempre va a traicionar a gente humilde y ahora ha demostrado. Ese cara ha traicionado a esta gente humilde. Este gobierno no es del instrumento político, es un invitado. Gracias a nosotros, al instrumento político, está como gobierno del instrumento político. Si no era este instrumento político, pueblo movilizado, nunca no hubiera llegar este gobierno traidor a la silla de la presidencia. Pero lamentablemente nosotros, como organizaciones sociales, vamos a movilizar como provincia, que ya acoyó más gente y todo, 80% o 100% para decir que se vaya este gobierno traidor, lucho como gobierno nacional y ya no hay otro más, otro camino, ya no hay hermanos de prensa. Muchas gracias. Gracias desde la provincia Quillacoyo, también presentes en esta manifestación, sexto día de movilización con bloqueo de caminos a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!